Continuando con más información, el juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo a una mujer. A la mujer que está acusada de robarse una niña de 11 días de nacida en la maternidad de Los Mina. Rosani Zapata nos amplía esta nota. Con gritos y mareos salió Marta de los Santos del juzgado que la envió por un año a Najayo por supuestamente robar una bebé haciéndose pasar por enfermera. Aunque la imputada acusa a su hermana María de los Milagros Santos Mercedes de tener una red de trata de menores, una cámara de seguridad captó su imagen cuando la madre de la criatura se la entregó para ir al baño. Mentira, es mentira. Yo estaba precisamente ese día en una audiencia de la misma hermana mía, el 22. La bebé fue robada el pasado 22 de febrero de la maternidad de Los Mina y ya tiene un mes y siete días de nacida. La madre solo quiere ver a su hija de vuelta. Que ellos me ayuden a encontrar a mi hija, que a mí no me interesa que ella la condenen ni nada, sino que ella me entregue a mi hija. El esposo de la imputada está preso en la victoria por la violación de un niño de seis años, caso al que ella también fue vinculada. La imputada es defendida por familiares. Contra Marta de los Santos pesan otras diez acusaciones por robo de menor. Es por ello que las autoridades investigarán a la supuesta red que vincula además a una hermana de la misma. En la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, Rosani Zapata, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias!